Música Vamos a empezar por lo más importante hoy Que es presentar a nuestras ponentes Las presentaré brevemente Y una vez haya finalizado la presentación Ya será la hora y comenzamos la sesión Tenemos con nosotros a Viviana Nieto Hola Viviana Ella es Viviana Y a Emma Ariza Hola Emma Vamos a poner el micrófono Ahora lo acabo de entender Bien, conectadas desde Bogotá, Colombia Desde la sede del Instituto Caro y Cuervo ¿Qué es el Instituto Caro y Cuervo? Pues es una de las instituciones más antiguas Y más prestigiosas Que se encarga del estudio del español Y de la enseñanza del español Y muchas más cosas que nos van a contar inmediatamente Viviana y Emma en Colombia Colombia es un país que tiene una larga tradición De estudio y de indagación sobre el español No en vano Los mejores No sé si tienen los mejores Pero la lexicografía En Colombia Es una ciencia aplicada No sé si es ciencia aplicada Se puede decir Pero la lexicografía es muy antigua Hay muchos estudios Sobre las variedades Dentro de la propia Colombia Y creo que el Instituto Caro y Cuervo Tiene más de 70 años De experiencia en todo eso Emma y Viviana Se encargan Son docentes en un máster En una maestría En el programa de maestría Del Instituto Caro y Cuervo Español como segunda lengua Y como lengua extranjera Y ambas tienen una Pues larga trayectoria En la lingüística hispánica Y también en el caso de Viviana Según creo Además de lengua inglesa Bien, bienvenidas Viviana Bienvenida Emma Adelante La sesión es de ustedes Gracias Bueno, buenas tardes Para nosotros es un gusto Estar aquí con ustedes Compartir con colegas De todo el mundo Esta publicación reciente Que es Aula América Como dice Sergio El Instituto tiene una tradición De 76 años De investigación Del español En Colombia Y también de todas las lenguas Que se hablan en Colombia Las lenguas indígenas Las lenguas criollas La lengua de señas colombiana Y siempre ha sido reconocida Por esta tradición filológica Pero desde hace 10 años Desde el año 2010 La enseñanza de español Como lengua extranjera Se convirtió en un programa Gubernamental Y por este motivo El Instituto Cali Cuervo Recibió el encargo De liderar Todas las cuestiones De investigación De formación De profesores De producción De materiales didácticos Para la enseñanza de español Como lengua extranjera Dentro de la que se enmarca La creación De Aula América Aula América Fue creada Y fue publicada El año pasado A finales del 2018 Y está creada Por tres personas Del Instituto Cali Cuervo Que somos Emma y yo Colombianas Pero también Por el profesor Guillermo Molina Morales Que es español Entonces Entre los tres Hicimos la adaptación Comenzamos entonces Bueno Queremos comenzar Con un video Que muestra De manera amplia Los diferentes temas Que vamos a tocar En este conversatorio You know what happens After colonization A linguistic Hot mess And that's a good thing So let's get complicated You might think Spanish sounds the same And it's spoken The same way Everywhere But hear this Cecilia y César Están en Barcelona Cenando ceviche Con cerveza Cecilia y César Están en Barcelona Cenando ceviche Con cerveza I don't know If y'all heard That the sound Because in Spain C usually sounds like The same for C But for E And I And in Latin America They both sound Like an S Now hear What the fine people In the Caribbean And parts of southern Spain Do to the letter R ¿Puedes también azúcar Por favor? They kick it to the curb And turn it into an L But what about The general tone Of the accent? Mira Yo creo que las diferencias En la lengua Son exageradas Pues sí Es diferente A mí me parece bien En la mezcla que te gusta A mí me da igual Nomás viene para la fiesta But you will also Find differences In pronunciation In parts of Argentina And Uruguay Let's hear them Llamándote Lloro como la lluvia De Sevilla Que lleva mi llanto Llamándote Lloro como la lluvia De Sevilla Que lleva mi llanto Learn the differences Between tú And usted On vosotros And ustedes ¿Vosotros tenéis ganas de salir? ¿Ustedes tienen ganas de salir? In the Spanish language There is a marked difference Between the informal tú And the formal usted When addressing someone With tú Used almost everywhere But only in Spain Will you find a difference In the plural With the informal vosotros And the formal ustedes In Latin America Only ustedes is used The different continents Also use different past tenses Hoy no he desayunado Hoy no desayuné If you travel across the Atlantic You will also be confronted With different names For the same objects Autobús Bus Camión Guagua Colectivo Bolígrafo o boli Pluma Esfero Lapicera Piso Departamento Móvil Celular Ordenador Computador Computador Esto mola Está chido Está bacano So now that you know the basics Choose your country And get learning Stay tuned for more videos On languages Don't forget to subscribe And comment below Como vemos Este video Nos muestra La cantidad O la diversidad De contextos En que se habla español Pero aparte De eso Nos muestra Que Esa diversidad Se registra En todos los niveles De la lengua A nivel gramatical Ortoponético Pragmático Léxico Entonces Nosotros Ahora queremos Hacer Una actividad Donde se refleje Lo que Vimos En este video Es una encuesta Es una encuesta Que tiene Ocho preguntas A propósito No lo habíamos advertido Queremos que la sesión Sea muy participativa Y por este motivo Tenemos Cinco encuestas Y dos chats A través de los cuales Vamos a interactuar Para conocer Sus opiniones Bueno La Primera Como es la variedad Español Que manejo Con mal Naturalidad Deseo Deseo Soy yeísta Soy leísta Soy Cheísta Para acciones Acabadas Digo Hoy desayuné Para acciones Acabadas Digo Hoy he desayunado Bueno Los resultados Para el ceseo Son Más altos Que para el ceseo Ahora se igualan Ahora se igualan Soy más Yeísta Que yeísta Que yeísta Uso más El pretérito Indefinido Que el pretérito Perfecto El ceseo Toma ventaja El yeísmo Toma ventaja Tenemos una pregunta más Una pregunta más Falta la pregunta siete Bueno La pregunta ocho Entonces ¿Cómo se llama O cómo le digo En mi país A este objeto? A través del chat A través del chat Bolígrafo Lapicera Espero Lapicero Esfero Es la colombiana Listo Conclusión Esta diversidad De contextos Y esta Diversidad lingüística A los maestros De español Por lo menos Nos plantea Algunas preguntas Gruesas Como ¿Qué español Le enseñar? ¿Qué materiales Seguir en el aula? Y son aspectos Que queremos Incluso ¿Qué norma Debemos enseñar? Son aspectos Que vamos a ir Resolviendo Y que vamos a ir Charlando Durante toda la sesión Ahora Queremos preguntarles Si a ustedes Les suenan Familiares Estas explicaciones En el libro En el libro dice Coche Pero nosotros Decimos Carro O auto En el libro En el libro Dice Jersey Y nosotros Decimos Suéter En el libro Dice Vosotros Pero nosotros Aquí usamos Ustedes En el libro Dice Me pone un café Pero nosotros Decimos Me da Un café En el libro Dice Hoy he ido Al dentista Pero nosotros Decimos Hoy fui Al dentista Con frecuencia Los profesores Hispanoamericanos Que usamos Libros Creados Editados En España Estamos haciendo En nuestras clases Permanentemente Esta adaptación Que pareciera Una adaptación En vivo Esa Es una De las explicaciones De Por qué Hemos hecho Esta adaptación De Aula Internacional Nueva edición A Aula América Bueno Otra pregunta Que Que es ¿Qué variedad De español Usas En tu clase? Y Tenemos Dos opciones Perdón Tenemos Dos opciones Para esta encuesta Vamos a hacer Una nueva encuesta Vamos a hacer Una nueva encuesta Que tiene dos opciones De respuesta Para esta pregunta ¿Qué variedad De español Usas En la clase? De L Mi propia Variedad Otra variedad Que no es La mía Con amplitud Mi propia Variedad Es la respuesta Preferida A qué variedad De español Usamos En nuestras Clases 86 3 Contra 13 6 Más o menos Bueno Este resultado Muestra que Efectivamente El 99% De los estudiantes De los Profesores Utilizamos En el aula Pues La variedad Que En nuestra Variedad Porque es la variedad Que conocemos Con la que Nos sentimos Cómodos Y la que Sabemos La que sabemos A profundidad Pero Como En ocasiones En Hispanoamérica Donde la oferta De Manuales Para la enseñanza De español No es muy amplia Entonces Con frecuencia Nos vemos Obligados A utilizar Textos Españoles Y Permanentemente Estamos haciendo Casi que una Adaptación En vivo Bueno Para hablar Del origen De Aula América Debemos Remitirnos Al origen Del manual Aula Que Se publicó En España Para estudiantes De español Como lengua Estajera En España En 2002 Por primera vez Entonces Este libro Recoge los usos Lingüísticos De España Y también Los referentes Culturales De España Ante El éxito De este método Se hizo Un primer intento Se hizo Una adaptación En América Que fue Aula Latina Hecha por el Tecnológico De Monterrey Y que advierte En su introducción Que está pensado Para estudiantes Y profesores En México Y Centroamérica Y así es Efectivamente El manual Recoge Usos Lingüísticos Y todos los Referentes Culturales Especialmente Mexicanos A pesar de que Anuncia que También se puede Usar En Centroamérica Luego En 2005 Aparece Aula Internacional Que Ya empieza A recoger Más referentes Hispanoamericanos Latinoamericanos Pero Continúa Con la norma Lingüística De España Entonces La pronunciación El léxico La sintaxis La gramática Siguen siendo Principalmente Pues de la norma Ibérica A partir de Aula Internacional En 2009 Aparece La adaptación Para el cono sur Que es Aula del sur Y también En la introducción El libro Nos advierte Que está hecho Con el léxico Bueno Con el léxico Con todos los Referentes Lingüísticos Y culturales Del cono sur Luego En 2013 Aparece Aula Internacional Nueva Edición Que Integra Muchos más Referentes Latinoamericanos Pero Que Que continúa Con la norma Lingüística Española A pesar De que También En sus Videos Y en sus Audios Recoge Muchas Muestras De lengua Auténticas Latinoamericanas Bueno Entonces Teniendo en cuenta Este panorama A partir de Aula Internacional Nueva Edición El Instituto Caro y Cuervo Propone Aula América Aula América Busca ser Un libro Que abarque Muchos más Países Pensamos Que puede estar Dirigido Definitivamente A todos los países Desde México Hasta Argentina Tenemos Argentina Bolivia Chile Colombia Costa Rica Cuba Guatemala Honduras Ecuador Salvador México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Puerto Rico República Dominicana Uruguay Venezuela Es decir Está pensado Para Para Toda América Centroamérica América del Sur Y el Caribe Aula América Uno Toma Toma como Como imagen En su portada Las mazorcas Cambiamos Las naranjas De Aula Internacional Por las mazorcas O el maíz De Americano Porque creemos Que es un Referente Que nos Unifica Desde México Bueno Desde Norteamérica Hasta Hasta la Patagonia Tenemos maíz Pero a la vez La variedad De colores Del maíz Muestra Que hay Diversidad En esa unidad Geográfica Entonces Lo escogimos Porque consideramos Que es una Una metáfora Muy Bonita Para mostrar Latinoamérica Además También Buscamos Que Aula América Se pueda Usar En cualquier País Del mundo No solamente En Latinoamérica Sino en cualquier País del mundo Que esté Abierto A aprender Español De América Y que tenga Profesores Latinoamericanos ¿Cómo hacemos Para Para integrar Y para reflejar Todos los países? Pues cada unidad De Aula América Está dedicada A un país Diferente Entonces vamos a Encontrar Como les digo Países de Centroamérica Del Caribe De Suramérica En cada unidad Los referentes Culturales Son muy evidentes En cada unidad Y además Intentamos Integrar Las variedades Lingüísticas También En Aula América Uno y dos Lo hemos hecho De manera cautelosa Porque no podemos Bombardear A los estudiantes Con tantas variedades Todavía Pero en las siguientes Ediciones O en los siguientes Números De Aula Esperamos poder Ir integrando Más tranquilamente Las variedades Luego vamos a explicar Exactamente Cómo lo hemos hecho Bueno En cuanto a los objetivos De la adaptación Nosotros Nos Propusimos Básicamente Dos objetivos Uno Mostrar la realidad Lingüística Y cultural Con la que los estudiantes Y profesores Se encuentran A diario En Hispanoamérica Y dos Presentar las variantes Fonéticas Gramaticales Y léxicas Del español De América E invitar A estudiantes Y profesores A apreciarlas Como un reflejo De la diversidad Cultural De 19 Países Unidos Por su lengua Bueno ¿Qué adaptamos? Es importante Tener en cuenta Que adaptamos Estos tres campos Las cuestiones Lingüísticas Las cuestiones Culturales Y las cuestiones Pragmáticas Pero al igual Que Aula Latina Y Aula Del Sur Mantuvimos La secuencia Didáctica De la serie Aula Es decir Que el manual Está hecho A partir de Bueno La secuencia Didáctica Propone la realización De micro tareas Y a partir De ahí Se va viendo El progreso De los estudiantes Entonces La secuencia Didáctica Está intacta Porque sabemos Los profesores De español Que hemos Trabajado Con Aula Y Aula Internacional Sabemos Que funciona Muy bien Que es muy eficaz Y lo que hicimos Fue intervenir Las cuestiones Lingüísticas Culturales Y pragmáticas En las cuestiones Lingüísticas Pues encontramos Que debemos Intervenir Las cuestiones Ortográficas Fonéticas Léxicas Sintácticas Dramaticales En los referentes Culturales Las personas Los lugares Las costumbres Incluso El fenotipo En Aula Internacional Las personas Son muy blancas Rubias Tienen ojos Claros En América Latina Somos más variados Como el maíz Precisamente Y También La cronémica Que tiene que ver Con el uso La concepción Del tiempo Vamos a ver Luego Ejemplos Específicos Y cuestiones Pragmáticas También Por supuesto Ahora Tenemos Una nueva Encuesta Y la pregunta Dice ¿En cuál Nivel En cuál Nivel De la lengua Se encuentran Las diferencias Más grandes Entre el español De América Y el español De España Entonces En el nivel Ortográfico En el nivel Fonético En el nivel Léxico En el nivel Sintáctico En el nivel Gramatical ¿Qué creen Ustedes? ¿Qué encontramos? Bueno Gana El nivel Léxico Muy Lejos Sigue En el nivel Vamos a ver Diferente por Diferente por la K Mientras que en España Se prefiere La Q Como en bikini En kilo En kiosco En Pekín El color beige A pesar A pesar de que en América Se puede pronunciar Beis También Preferimos la escritura Como en inglés Y algunas cuestiones Ortográficas Que también implican Cambios En la pronunciación Por ejemplo Video Que para nosotros Es video Icono Para España Icono Para nosotros Chófer En España Y chofer Para nosotros ¿No? Cóctel En España Cóctel En América El segundo nivel De adaptación Es el fonético Aquí encontramos Solamente dos elementos Son dos Pero Son muy Frecuentes Tienen Mucha Frecuencia De aparición Que son Por supuesto El cambio Del sonido Intervental Sordo Por el sonido Alveolar Como Las combinaciones ZA ZE C ZI CI ZO ZU Que se pronuncian En América ZASE ZI ZO ZU También Tenemos El sonido VELAR En América Mientras que En España Está el sonido UGULAR Como Con la J Y la G Más E EI Como en Jamón Para España Para nosotros Es jamón Entonces Nosotros Tenemos el sonido Aspirado Y VELAR Para los Para las Cinco Vocales Entonces JAGEJIJOJU Esta es una nota De uso Que Aula Internacional Ya integraba Comentarios Observaciones Sobre El español De América Que está Visto Como algo Marcado En En el texto Por supuesto Mientras que Para nosotros Lo marcado Son los usos Ibéricos Entonces Acá hay un cambio De perspectiva De la norma Lingüística Por supuesto Entonces En habla internacional Dicen Atención En toda Latinoamérica Regiones del sur De España Y Canarias No existe El sonido Interdental Sordo Se pronuncia El alveolar Y en Aula América Decimos En España La C Antes de E Y Como en Cero Cien Y la Zeta Como zapato Zona Surdo Paz Se pronuncia Como la TH De nothing En inglés Bueno En cuanto a la adaptación En el nivel Léxico Como ya vimos Fue Y como adelantamos Fue muy amplia Casi que no hubo Página del libro En que no tuviéramos Que hacer Alguna intervención De tipo Léxico Vamos aquí También A usar el chat Un poquito más Adelante En donde Hagamos el siguiente Ejercicio Por ejemplo Nosotros Para Para coche Entre coche Carro Y automóvil Escogimos automóvil Quisiéramos Saber Ustedes ¿Cuál escogerían Entre Camisa Playera Remera U otra? Camiseta Playera Y remera ¿Qué escogerían Ustedes? Utilicemos el chat Camiseta Playera Remera Camiseta Polo Polo Camiseta Remera Polo Playera Remera Remera Camiseta Otra vez Aparecen Todas Bueno Entre Jersey Suéter ¿Cuál escogimos nosotros? Ah bueno Nosotros Escogimos Camiseta Por la frecuencia De uso Básicamente Como vamos a ver Un poquito más adelante Lo que nos llevó A la escogencia Fue la frecuencia De uso Ese fue el criterio Para la adaptación Entre Jersey Suéter Saco Suéter Jersey Saco Saco También Suéter Pullover Pullover Jersey Chompa 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 Viren Bueno Aquí escogimos Suéter Escogimos Jersey Es un españolismo Entre Bolígrafo Pluma Esfero Lapicera Nosotros Escogimos Bolígrafo Ahora Miremos Entre Ordenador Computador Computadora Computador Ordenador Computadora Ordenador Computadora Ordenador Alguien dice Computadora Aunque informo A mis estudiantes De los dos O sea Computadora Ordenador Computadora Bueno Nosotros Escogimos Computadora Aunque No es No es La que Utilizamos Con mayor Frecuencia En Colombia En Colombia Utilizamos Computador Pero Como ya Les comentaba Viviana Cada unidad Tiene Un país Como referente Desde el punto de vista Lingüístico Y cultural Entonces Nos Adaptábamos A La El uso A la frecuencia De uso Acá De nuevo Ordenador Es un Españolismo En América Se usa Computador Y computadora Pero Nos Intentamos Ser muy Objetivos Objetivos No Escogimos La Variante De Colombia Para nosotros No es la Variante Preferente Sino siempre Escogimos Las palabras De acuerdo Con la Frecuencia Entonces A pesar De que En Colombia Usamos Computador Como dijo Emma Escogimos Computador Bueno Piso Apartamento Departamento Departamento Apartamento Piso Piso Apartamento Piso Apartamento Departamento Apartamento Grande ¿Qué? Piso Para Apartamento Grande Apartamento Apartamento Para Pequeño Piso Apartamento Departamento Piso Apartamento Es un Piso En la Playa Ajá No hay duda La ubicación De esta Bueno Nosotros En la Adaptación Utilizamos Apartamento Y Departamento Dependiendo De La unidad Preferente En En cada Caso Si en este Caso La frecuencia Era muy Similar Y no Pudimos Decidirnos Por una Variante Entonces En las Unidades Dedicadas A países Donde se Usa Apartamento Dejamos Apartamento Y en las Unidades De los Países Donde se Usa Apartamento Lo dejamos Piso De nuevo Es un Españolismo Pizarra Pizarrón Tablero Nosotros Escogimos Pizarrón Por Frecuencia De Uso Aunque No es El que Se usa En Colombia En Colombia Usamos Tablero Pero Es un Colombianismo Pizarrón Pizarrón Pizarra 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 Bueno Ahí nos Atuvimos A la Frecuencia De Uso Que es Pizarra Rubio Mono Catire Colorado Aquí Nosotros Escogimos Rubio Que Tampoco Es La Palabra Utilizada En Colombia En Colombia Decimos Mono O Mona Claro Pero Rubio Si Definitivamente Está En El Español Estándar De Todos Los Países Güero Güera Catire Rubio Rubio Rubia Güero Güero Bien Mona Es Guapa Si En España Así Mona Es Guapa Bueno Por Último Vaqueros Jeans Pantalón De Mezclilla Vaqueros Jeans Fantanos De Mezclilla Vaqueros O Vaquero Pitusa En Cubo Ajá Pitusa Jeans Vaqueros 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 Jeans Bueno Suficiente Ilustraciones Sí Escogimos Sí Aquí nosotros Escogimos Jeans Por frecuencia De uso También Y Otra vez Los anglicismos Al igual Que Beige Suelen ser Las palabras Que más Unifican Algunas Algunas Algunos Objetos Con muchas Denominaciones Ajá Así Es Ahora Nosotros Para hacer Estas Adaptaciones Con un Criterio Que fuera Un poco Más serio Que la Sola Intuición Utilizamos Diversas Fuentes Como El Corpus 21 De La RAE El Corpus Del Español El Barilex Diccionario De Americanismos Y Diccionario Del Español En México Diccionario Clave Es decir En realidad Muchísimos Más Diccionarios Pero Estos Siempre Estuvieron Como Muy a La Mano Utilizamos Google Por frecuencia Y Acudimos A Hispanohablantes Ya fueran Lingüistas Fueran Nuestros Colegas O Personas Que Tienen Otras Otras Áreas De Conocimiento Que Pertenecen A Otras Áreas De Conocimiento Y Más O Menos Pues Tratamos De Guiarnos A No Ser En Las Unidades En Las No Bueno Otro Nivel De Adaptación A Nivel Léxico Fueron Palabras Que Tienen Las Anteriores Eran Que Tenían Múltiples Variables Aquí Palabras Que Tienen Una Sola Variante Por Ejemplo En La Columna Izquierda Vemos Como Aparece En Aula Internacional Nueva Edición En La Columna Derecha Como Aparece En Aula América Como Quedó En Nuestra Adaptación Calcetines Medias Camarero Mesero Dependiente Vendedor Gamba Camarón Marrón Café Móvil Celular Patata Papa Sumo No Sumo Jugo También Hicimos Adaptaciones Para Palabras Que Tienen Diferente Sentido Por Ejemplo En Aula Internacional Nueva Edición Aparece Bocadillo Jamás Utilizamos En Hispano América Bocadillo Sino Sandwich Comer O Comida Almorzar O Almuerzo Droguería Farmacia Ahí Por Por Tipo De Productos Que Se Venden Moreno Pelinegro Para Nosotros Moreno Siempre Hace Al Color De La Piel No Al Color Del Pelo Piso Como Vimos Apartamento Departamento Plátano Banano Para Nosotros Un Un Plátano Es Como El De Freír Como Una Verdura Si Si Como Y El Banano Es La Fruta También Intervinimos Las Colocaciones En Aula Internacional Nueva Edición Y En Aparece Por Ejemplo Hacer La Cama Dejamos También Por Frecuencia De Uso Hacer La Cama Aunque También Se Utiliza Atender La Cama Organizar La Cama Hacer Una Foto Tomar O Sacar Una Foto Prenda De Ropa Prenda De Vestir Dada La Las Amplias Variantes Que Hay En América En Hispanoamérica Es Difícil Decir Que Podamos A Nivel Léxico Encontrar Una Unidad Ni Nos Interesa Porque Sería Forzar La Lengua En Este Sentido Nosotros Creamos Esta Sección Donde En Una Columna Aparece La Variante Que Usamos En O Que Adoptamos Para Aula América En La Segunda Columna Aparece Pedimos A Los Aprendientes Que Escriban La Versión Que Usan En El Lugar Donde Están Aprendiendo En Hispanoamérica Y En La Tercera Todas Las Variantes Que Conozcan Para Esta Misma Palabra Entonces Tenemos Como Estas Diferentes Muestras Como Rubio Pelinegro Chévere Aquí Vamos A Usar El Chat De Nuevo Usar El Chat Y En Que Sentido Ahora Vamos A Escribir La Variante Que Ustedes Usan Para Chévere Podemos Empezar Ya Para La Palabra Chévere Guay Chido Padre Estupendo Bacano Bárbaro Lindo Hermoso Bacano Buena Onda Fenomenal Legal Espectacular Estupendo Mortal Mortal Bárbaro Paja Genial Buenísimo Hola Disculpen Intervengo Un momento Solamente Para Advertir Que Parece Ser Que La Imagen De Los Ponentes Se Ha Quedado Congelada Tenemos 22 Minutos Por Delante Yo No De La Sesión Miriana Y Emma O Si La Continuamos Aunque Sea Con Imagen Congelada Pido Disculpas Al Público Porque Es Un Error Obviamente Ajeno A Nuestra Voluntad Y Ajeno A Nuestro Control Seguimos 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 Pues También Pedimos Disculpas Y Ahora Vamos A Quedar Con Esa Cara De Preocupación El Resto Del Webinar Intentaremos Ignorar Esa Preocupación Y Nos Imaginaremos Una Sonrisa Adelante Bueno Entonces Seguimos Bueno Ahora La Siguiente Ahora Por favor Escriban La Variante Que Usan Ustedes Para La Palabra Celular Celular Móvil Móvil Celular Móvil Móvil Celular Móvil Parece Que Solo Tenemos Teléfono Celular Sí Parece Que Bueno Parece Que Tenemos Bueno En América Definitivamente Usamos Celular No Y Por último Queremos Que Escriban La Variante Que Ustedes Usan Para La Palabra Papelera Tacho Papelera Tacho De Basura Basurero Tarro De Basura Pote De Basura Cesta Papelera Listo Bueno Entonces Nosotros Escogimos Bueno Como dijimos Anteriormente Las palabras Escogimos Por la Frecuencia De Uso Revisando Los Corpus Los Diccionarios Preguntándoles A Hispanohablantes No Las Escogimos De Manera Caprichosa Definitivamente Sino Que Lo Hicimos De Manera Objetiva Incluso Evitamos Mucho Los Colombianismos Fue La Primera Reflexión Que Hicimos Para Poder Seleccionar Las Palabras Bueno En el Siguiente Nivel En el Nivel Gramatical Tenemos Cuatro Adaptaciones Principales El Uso De Vosotros El Sistema De Demostrativos Los Usos De Pretérito Perfecto Indefinido Y El Leísmo Acá Tenemos Dos Pequeñas Encuestas Entonces Bueno Acá Una Y La Esta encuesta Esta encuesta Pregunta ¿Ustedes creen Que Aula América Debe Incorporar El Pronombre Y las Formas Verbales De Vosotros Sí Treinta Y Treinta Y Cuarenta Y Por ciento Y no Cincuenta Y cinco Cinco Ahora se están Igualando Cuarenta Y nueve Ahora están Cincuenta Cincuenta Bueno pues Cuando nosotros Tomamos la decisión También estábamos Cincuenta Cincuenta Pero nos Valimos De las Experiencias Anteriores De adaptación De que habían Hecho Aula Latina Y Aula Del Sur Aula Latina Mantiene Vosotros Solamente En los Paradigmas Verbales En las Tablas De Conjugación Aunque no Lo integra Ni en los Ejercicios Ni en las Muestras De Aula 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 Del Sur La elimina Con el Argumento De que Vosotros Solo se Usa Por el 10% De los Hispanohablantes Y este 10% Por supuesto Está en España Y no Sería Relevante En Hispanoamérica Nosotros Decidimos No Incluirlo Teniendo En cuenta Además De este Criterio De Aula Del Sur Que No Tendríamos Muestras Digamos Auténticas Para Incluir Y Especialmente En los Primeros Niveles En Aula 1 y 2 Tal vez Luego En los Siguientes Niveles Podemos Tener Interacciones Entre Latinoamericanos Y Españoles Porque Obviamente Son Naturales Y Existen Pero En Aula América 1 y 2 No Lo Integramos La Siguiente Encuesta Entonces Pregunta Por la Integración De Voz Debería Aula América Integrar Voz Y Sus Formas Pronominales Que Creen Ustedes Si Si Con Con Amplitud Supera El No 81 Contra 18 Bueno La mayoría Considera que Si Debe Incluir Voz Perdón Aula América Que Decisión Tomamos Nosotros Y Por Que No Incluimos Voz En 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 Aula América Porque No Es La Forma De Tratamiento Mayoritario Desde México Hasta Argentina Se Usa Voz En Colombia También Se Usa Voz En Algunas Regiones Pero No Lo Incluimos Porque Consideramos Que Tú Y Usted Son Las Formas Mayoritarias De hecho Tú Es Una Forma Que Unifica Toda Latinoamérica Y También La Península Entonces Bajo Este Argumento No Lo Incluimos Por Ejemplo Vimos La Experiencia De Aula Del Sur Que Obviamente Incluyó El Voceo En Las Instrucciones De Todo El Libro Pero Pues Nosotros Abarcamos Una Unidad Geográfica Mayor Y Por Este Motivo No Podríamos Justificar Usarlo En Las Instrucciones O En Los Ejercicios Bueno Estas Son Las Notas De Uso Que Pusimos Otra Vez Desde El Punto De Vista Americano Y No Ibérico La Siguiente Adaptación Gramatical Está En Sistema Demostrativos El Español Tiene Un Sistema De Tres Demostrativos Que Corresponden Aquí Ahí Y Allí Que Son Este Este Y Aquel Pero En América En Realidad Ese Sistema De Tres Distancias Se Reduce A Dos Usamos Este Y Este Principalmente Aquel Lo Usamos En Casos Donde Queremos Denotar Algo Realmente Remoto En El Tiempo O En El Espacio Entonces Preferimos Este Sobre Aquel Otra Adaptación Está En El Sistema De Los Pasados En América Tiene Mayor Rendimiento El Pretérito Indefinido Por Encima Del Imperfecto Por Lo Tanto Incluso Hicimos Cambios En El Orden De Los Contenidos Aula Aula Internacional Presenta El Perfecto En El Nivel 1 Mientras Que Nosotros Lo Presentamos En El Nivel 2 Y Por Supuesto Al Contrario Incluimos El Pretérito Indefinido En El Nivel 1 Y El Perfecto En El Nivel 2 Otra Cuestión Está Con El Tratamiento De Leísmo Esta Nota Está En Aula Internacional Dice Cuando El Complemento De Objeto Directo Hace Referencia A Una Persona Singular De Género Masculino Se Admite También El Uso De La Forma Ley Por ejemplo A Luis Lo O Le Veo Todos Los Días Nosotros Omitimos Esta Nota Porque En El Uso Oculto En El Uso Estándar El Leísmo No Es La Norma Algunas Cuestiones Pragmáticas Como La Cortesía Por Ejemplo En El Libro El Profesor Suave No Es Necesario Que Use Por Favor En América Nosotros A pesar De Que Hagamos La Petosión Suave Necesitamos Por Favor Es Lo Primero Que Les Enseñamos A Los Niños Por Favor Y Gracias Acortamientos Como Tele Bici Boli Furgo Que Nosotros En América Usamos En Contextos Demasiado Familiares E Informales No Los Incluiríamos En Los Niveles Iniciales De Enseñanza El Uso Hipocrísticos Como Paco Merche Santi Que En España Se Usan Incluso En Contextos Formales Cuando Se Presenta Un Conferencista En América No Lo Hacemos De Esa Forma Llenadores Del Discurso Como Pues En Los Diálogos En Los Audios Es El Pues Abunda En España Intentamos Reducirlo En América Interjecciones Como Venga Pues También Cambiamos Por Equivalentes En América Bueno En Cuanto A Las Adaptaciones Culturales Tampoco Hubo Página En La Adaptación Que No Fuera Intervenida Pensamos Que La Comida Pues Es Uno De Los Referentes Culturales Más Relevantes De Todas De Todos Los Países De Cada Pueblo Entonces Fue Un Aspecto Que Adaptamos De Manera Consistente A Lo Largo De El De Aula América Uno Y Dos Dependiendo Del País Relevante En Cada Unidad En América En Aula América Nosotros Cambiamos Los Bocadillos Españoles Que Para Nosotros Son Sandwich Por Las Empanadas Las Empanadas En América Latina Son Un Alimento Que Nos Unifica Desde México Hasta Argentina Por Eso Lo Escogimos Como Un Alimento Emblemático También En Cuanto A Las Personas Otro Las Personas Destacadas En Diferentes Campos Como La Ciencia El Arte La Política Y Que Varían En Cada País Y Región En Esta Pertenece A La Unidad 9 Y Dedicada Al Cine Entonces Destacamos Actores Mexicanos Y Argentinos Como Como Ya Decía Viviana Otro Nivel Que Intervinimos Fue El Aspecto El Aspecto Físico El Fenotipo Donde Entonces Volvimos A Los Rubios Y Blancos Morenitos De Pelo Un Poco Más Ensortijado De Y Oscuro Que Es La Piel Morena O Trigueña Y Los Ojos Castaños Y El Pelo Negro Pues Es Lo Más Frecuente En Hispanoamérica Otra Intervención También Ya Mencionada Por Viviana Fue La Cronémica Es decir La Concepción La Estructuración Y El Uso Del Tiempo Que Que Hace Cada Comunidad Decíamos Que Definitivamente Para Nosotros El Día Comienza Antes Si Vienen En Vemos Que En Aula Internacional Se Levantan A Las 8 Mientras Que En Aula América Tenemos Que Levantarnos A Las 6 Y 30 A veces Incluso Más Temprano Nosotros Pensamos Que Casi Todos Nos Levantamos Como A las 5 De La Mañana Porque A las 7 Ya Todo El Mundo Estaba Trabajando O En Clase La Adaptación Fue Hecha Tanto En El Libro De Texto Como En Los Materiales Complementarios Entonces Queremos Ver No Creo Que Nos Alcance El Tiempo Para Ver Todo Pero Si En Parte Queremos Ver Un Video Sobre Las Rutinas Unidad 6 De Aula Internacional Y Cómo Fue La Adaptación Para Aula América Que Refleja Estos Aspectos Cronémicos Que Estamos Buenos Días Hoy es martes Y estas son las noticias de las 8 Hoy en Zaragoza hace sol La temperatura Hola Buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo estás? Muy bien Raúl Me voy a tomar un café Si hay cualquier cosa me llamas ¿Vale? Sí, sí, venga Hasta ahora Hola, Pili, ¿cómo estamos? ¿Me pones un café y un pincho de tortilla, por favor? ¿Como está? ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias! Carlos, me voy a tomar un café. Si hay cualquier cosa, me llamo. Sí, dale. Hola, Andrés. ¿Me das un café y una empanada, por favor? Sí. Gracias. Un aspecto más que adaptamos fueron como los productos, los objetos, las cosas que se venden en general, que están también relacionados con las culturas de los pueblos. En la unidad 4, no se alcanza a ver muy bien, pero cambiamos el tipo de tiendas, incluso el tipo de tiendas que aparecen en la unidad de 4, por otras un poco más coloridas, más artesanales, más informales, digamos. Un mercado mucho más informal en Hispanoamérica. La forma de vestir, que hace parte, pues, de la comunicación no verbal, también es un aspecto cultural muy importante. Hicimos también variaciones y, naturalmente, cambiamos el tipo de ropa, la moda, los diseñadores. Y mientras, por ejemplo, en Aula Internacional aparecen casas como Mango y Sara, en Aula América aparecen diseñadores como Carolina Herrera y Oscar de la Renta. Bueno, pues, por último, queremos contarles que Aula América dispone de todos los recursos complementarios que suele tener la serie Aula. En campos de difusión ustedes pueden encontrar el libro del profesor, más ejercicios, evaluaciones, fichas de vocabulario, fichas de video. Las respuestas, bueno, todos los audios, los videos, todos los materiales habituales de la serie Aula, están hechos para Aula América también. Bueno, acá están también nuestros contactos por si quieren preguntarnos, por si tienen dudas sobre el uso del libro, sobre cómo está hecho. Y creo que ahora tenemos un espacio para preguntas. Efectivamente, tenemos por delante 18 minutos para preguntas que ya nos han llegado algunas y que iremos pasando. En cualquier caso, tal como destacaron las ponentes ahora, sería bueno que ahora ya indiquemos perfectamente que en la diapositiva se pueden ver los dos correos electrónicos y que muchas veces que ahora no podamos responder, pues, los profesores, que puedan ustedes escribir a viviana.nieto.caroycuervo.gov.co Ella ya ha manifestado su intención de responder a aquellos docentes que quieran implementar el libro y no que se lo planteen seriamente. Preguntas que nos han llegado y que voy a pasar inmediatamente a las ponentes, pues, las siguientes. Rob García ha preguntado en el inicio, sobre todo por parte de AMBAS, pero sobre todo por parte de EMMA, se ha utilizado el término frecuencia de uso como criterio para escoger palabras, léxico, construcciones. Y Rob se pregunta, ¿se refieren al uso que han encontrado dónde? ¿Dónde han encontrado o en qué se han basado ustedes para fijar el criterio de frecuencia de uso? Como ya lo dijimos, consultamos corpus, los corpus disponibles, por ejemplo, el de la RAE, el de Mark Davis, diccionarios, varilex incluso, y también les preguntamos a los hablantes de esas variedades y, por supuesto, Google. Muy bien. Patricia Mayorga pregunta, ¿qué ejercicios puede aplicar en el desarrollo de contenidos para trabajar las destrezas con criterio de desempeño para evaluar logros si los trabajamos en forma superficial de acuerdo al contexto? Quiero decir, voy a reformular esta pregunta. Patricia Mayorga se está preguntando, dentro de una enseñanza orientada al desarrollo de destrezas, de language skills, de destrezas, ¿qué ejercicios se implementan, imagino, que en aula para lograr eso? ¿Para lograr el desarrollo de destrezas, tanto en la enseñanza luego como también para la evaluación de destrezas? Bueno, básicamente las microtareas que se plantean a lo largo de todo el libro, de cada unidad, ¿no? Sí, y que en realidad no es una novedad de Aula América, como lo dijimos, porque Aula América mantiene la secuencia didáctica, el método didáctico de la serie Aula, ¿no? Nosotros intervinimos los contenidos lingüísticos y culturales, pero la secuencia didáctica de Aula, que sabemos que funciona muy bien, se mantuvo intacta. En ese sentido, y como indicaron ustedes, si me permiten recordar, el abordaje metodológico es exactamente el enfoque orientado a la acción, es decir, bajo el principio de que aprendemos haciendo cosas, y aprendemos a hablar hablando, y aprendemos a comprender textos escritos leyendo textos escritos, y a producirlos produciendo textos escritos, ¿verdad? Cecilia pregunta, ¿Aula América es un método para adultos? Sí, Aula es un método para... Aula toda, no Aula América. Aula es un método pensado para jóvenes y adultos. Patrizia, no, Juaneco Pondera hace la siguiente pregunta. ¿Aula América también se basa en el marco común europeo de referencia y el plan curricular del Instituto Cervantes? Así es, desde la portada, donde aparece A1 y A2, ya significa como una alineación con el marco, y además metodológicamente, como decía Sergio, Aula en general sigue un enfoque dirigido a la acción, y se mantiene en Aula América. En cuanto al hecho de basarse, intento un poco profundizar en la pregunta de Juaneco Pondera. En cuanto a basarse en el marco y el plan curricular, uno puede llegar a pensar que... ver solamente las cuestiones, vamos a decir, aparentemente más superficiales, como puedan ser las cuestiones léxicas o algunas cuestiones gramaticales. ¿En qué casos no se han basado, a pesar de seguir en general el marco europeo y el plan curricular, en qué casos está menos basado Aula América en el plan curricular y en el marco? Bueno, yo creo que donde menos seguimos el orden sugerido es en los contenidos culturales, pero en los contenidos lingüísticos prácticamente todos, a pesar de que como ya explicamos, tuvimos que hacer un cambio en el orden del indefinido y del perfecto, y como sabemos el plan curricular propone ese orden de contenidos a partir del orden de adquisición de los estudiantes, no, pero acá el orden de adquisición cambiaría porque no, para nosotros el indefinido es más frecuente que el perfecto. Es decir, se toma como base, pero se modifica en función de la realidad de las variedades americanas del español. Pilar pregunta, ¿implementaron expresiones coloquiales particulares en diferentes países al saludar, por ejemplo? Todavía no, porque estamos en los primeros niveles, a uno y a dos, entonces usamos saludos y despedidas del español general en realidad, bueno, implementamos chao, que no está en España, por ejemplo, pero los saludos son los habituales, hola, buenos días, buenas tardes, las despedidas hasta luego, incluimos chao, pero todavía no creemos que sea oportuno, sí, incluir tanta variedad en los siguientes niveles lo haríamos. Tanto Yoli García como Tatiana preguntan algo parecido, resumo sus preguntas en una. ¿Habría concordancia entre Aula América y el examen oficial del DELE? Tatiana, además, agrega no solo el DELE, sino además el CIELE. Si se puede utilizar este manual como base para la preparación de un curso de un certificado CIELE y de un certificado DELE. Sí, el DELE y el CIELE, pues, están gradados de acuerdo con el plan curricular, ¿no? Sí, se puede usar sin ningún problema, aunque recomendamos que el DELE sea tomado por estudiantes que han aprendido español de la variedad ibérica, porque en realidad es lo que evalúa, mientras que los estudiantes que han aprendido español americano usan o se examinen con CIELE. Efectivamente, CIELE, cuya organización están en México, España y hasta donde a mí me alcanza, Argentina, y creo que han recibido asesoramiento de Colombia. En CIELE se recogen todas las variedades de español, pero yo diría que también, cada vez más, en el DELE se acogen variedades del español. En fin, Serena Juliana pregunta, ¿cuántos volúmenes existen de Aula América? Hasta el momento existen el 1 y el 2, y esperamos pronto poder contar con los siguientes. Amparo, tenía una curiosidad, cuando, mi bien, hablaste de los llenadores del discurso, dice, ¿qué otros llenadores del discurso, porque dijiste que el vale de España, ustedes lo han eliminado y lo han, digamos, han utilizado otros llenadores del discurso, ¿cuál es? Tiene curiosidad por saberlo. Pues, en realidad, lo eliminamos, no lo cambiamos por nada, lo eliminamos, pero en interjecciones como venga, pusimos expresiones como oye, como dale, que son mucho más frecuentes en América. Listo. Claudia Muñoz, desde Chicago, hace una pregunta con bastante, con mucho interés. Dice, dentro de los materiales ya publicados de esta serie, supongo que se refiere a Aula América, ¿qué características de la variedad del español de los Estados Unidos se mencionan o ejemplifican? Por ejemplo, la pronunciación de los fonemas correspondientes a y, o sea, la cuestión del yeísmo, quiero decir, o el uso de calcos o extensiones semánticas, calcos del inglés y extensiones semánticas del inglés, creo que quiere decir. Es decir, ¿en qué medida ustedes han reflejado algo del español de los Estados Unidos? Sinceramente, no lo hemos contemplado. El Aula América es yeísta, tenemos que reconocerlo, ¿no? Porque el yeísmo es la tendencia mayoritaria, no el yeísmo. Y no hemos incluido calcos todavía, porque tampoco queremos que sea un libro dirigido exclusivamente a angloparlantes, ¿no? Lo queremos más abierto a aprendientes de cualquier nacionalidad o de cualquier lengua materna. Bien, Francisco pregunta, ¿no supone el uso de la tercera persona del plural una absoluta incongruencia gramatical cuando se aplica, por ejemplo, en la frase, tú y Juan quieren comer ahora? Pues en Latinoamérica, no. Para 400 millones de hablantes, no. Para 40 millones de hablantes, sí. Es decir, ese es el de ustedes que en España sería con vosotros, ¿sí? Así es. Tan sencillo como eso. Bien, Vivian Pollack pregunta, ¿están pensando en incluir la persona a vos en las variedades gramaticales en niveles superiores de esta colección? Definitivamente sí. Incluso... Con colegas y chinos, consideramos que sí, que sí debemos incluirla y considerarla en los próximos niveles. Tenemos muchas más preguntas. Claudia Aponzá pregunta, ¿aula hace algún énfasis en producción escrita para los aprendientes? Hace énfasis en producción escrita. ¿El manual de ustedes hace, ofrece actividades para aprender y practicar la expresión escrita? Efectivamente, pues no énfasis, pero lo que sí es absolutamente cierto es que están presentes todas las habilidades. Claudia Álvarez pregunta, ¿vivo en Miami, donde hay una variedad de nacionalidades? Hasta hace poco había influencia del español de Cuba, ahora español de Venezuela. Pero los textos vienen con términos mexicanos, que son mayoría. Mi pregunta es, ¿aula América propone audio solo con variante colombiana? La respuesta que podemos dar es, prefiero que digan, ¿cuántas variedades se incluyen en Aula América? ¿Cuántas variedades en acento, en los audios? Pues sin ser pretenciosas podemos decir que prácticamente todas. Tenemos variedades del Caribe, de Centroamérica, de Sudamérica. Los audios no los hicimos solamente colombianos, grabaron personas de muchas nacionalidades. Porque de verdad queremos que se represente todo el español y toda la cultura de Latinoamérica. Incluso pregunto, ¿hay variedad rioplatense en los audios? Y Argentina está muy representada en el libro, ¿no? Culturalmente y lingüísticamente. Alejandro Esquién pregunta, ¿existe el manual en forma digital? La puedo responder yo. En CampusDifusión, en CampusDifusión.com existe el manual de forma digital. El manual, todo ahí íntegramente se puede consultar si uno es premium, si uno tiene la licencia premium. Puede acceder a Aula América 1 y Aula América 2. Y se puede, con un clic, reproducir todas las audiciones, con un clic sobre la página, los videos y todos los recursos asociados. Sí existe una versión digital de Aula América 1 y de Aula América 2. Tengo más, voy a escoger otra, una... Me cuesta a veces escoger, ¿eh? Juan Ecopondera pregunta al principio, o comenta, al principio se ha dicho que no se alteró la secuencia didáctica con respecto a otras ediciones del libro de Aula. Pero después, que se ha adaptado al orden de las realidades lingüísticas de América Latina. ¿Podrán aclarar ese punto? Claro, es que una cosa es la secuencia didáctica, es decir, la forma como están distribuidos los contenidos, las habilidades o las secciones del libro, y otra cosa son los contenidos, ¿no? Entonces, tenemos las habituales secciones de comprender, viajar, ¿no? Y están en ese orden, la secuencia didáctica está en ese orden, lo didáctico. Los contenidos los hemos tenido que modificar, pero en realidad, hasta el momento, hasta el momento solo hemos modificado el orden del pretérito indefinido, el perfecto. El resto se mantiene. Es decir, tengamos en cuenta que Aula Internacional es un libro que probablemente es uno de los libros más utilizados para aprender español en todo el mundo. Ha habido millones de estudiantes que han aprendido con ese libro. Es un libro que va por su segunda edición y es un libro que está enormemente revisado y confrontado con la realidad de la enseñanza. La secuencia de aprendizaje general del libro ya está bien contrastada. El trabajo que se ha realizado ahora ha sido adaptar toda esa secuencia, además, a cuestiones que tienen que ver con las particularidades del español en general de América. Entre las cuales, como se decía, está la diferente importancia de los pasados, se ha cambiado el orden de enseñanza de los pasados y algunas otras pequeñas otras cosas. Pero, en general, la secuencia, puesto que el español de América y el español de España siguen siendo español, no lo olvidemos, es una misma lengua con variaciones, pero que en la que todos nos podemos entender que tiene tantísimas cosas en común, sobre todo en cuanto a metodología, el libro de partida ya estaba suficientemente contrastado. Ahora el vocabulario, ahora muchas cuestiones sintácticas, cuestiones de cultura, cuestiones de fonética, las formas preferentes son las americanas. María pregunta, ¿y el imperativo publicitario cómo aparece? ¿Aparece en tú o aparece en usted? En el libro, tú te amos, todo el tiempo. Pero para el imperativo publicitario, este uso de compre, vea, pruebe, o es compra, vea, mira, prueba. Tú. Cristina Santaolalla pregunta, ¿en los dos niveles hay muestras de todas las variedades de América? Sí, definitivamente sí, como les digo, Centroamérica, el Caribe, Suramérica, todos están incluidos, explícitamente. Regla pregunta, cuando ustedes incluyan el vos en el nivel 3, ¿el verbo seguirá la forma argentina o la española? Por ejemplo, ¿vos sabés o vos sabéis? La Argentina, preferiblemente, porque hay muchos libros que incluyen todos los españoles, incluyen la variante española. Entonces, incluir el voceo no es tan fácil, ¿no? Porque a veces simplemente se usa vos, pero la forma verbal es tú. En Colombia pasa eso. Entonces, bueno, pues tendremos que reflexionar al respecto, pero obviamente será la forma de vos, no la forma de vosotros. Incluso en Chile, no nos olvidemos de Chile, pasa todo lo contrario. La forma de pronombre es tú, preferentemente, mientras que la forma verbal es la que es voceante, solo que una forma voceante distinta a la argentina o a la uruguaya. Como dicen ustedes, reflejar realmente con seriedad toda la variedad y posibilidades del voceo no se resuelve simplemente hablando del voceo tal como se utiliza en Argentina y en Uruguay. Es mucho más amplia, mucho más compleja. Bien, nos pasamos dos minutos del tiempo. Clara, quizá una última pregunta para ustedes. Clara pregunta, a mí me gustaría saber si está planificado hacer una adaptación de aula, ya sea española, internacional, etcétera, para adolescentes. Bueno, pues... En el caso de ustedes, ¿están pensando en una adaptación de Aula América para adolescentes? Bueno, no hemos pensado, pero sería muy bueno. ¿O ya creen que funcionaría para adolescentes? No sé si Aula América o tal vez otros libros pensados para adolescentes, como Gente, por ejemplo. Pero... Bueno, porque es que Aula es que funciona para adultos, pero podría adaptarse otros libros, otras series de difusión para adolescentes y para niños también, por supuesto. Muy bien, pues, por mi parte, como decía, nos hemos excedido tres minutos en el tiempo. La sesión ha sido seguida por 105 personas conectadas desde todo el mundo. Yo quería darles las gracias a Viviana, a Emma, por el trabajo, por la presentación. Bueno, con mucho gusto para nosotros, es un placer poder participar en esta actividad y compartir con tantos colegas este trabajo que hemos hecho con mucho cariño para que los profesores americanos podamos sentirnos más cómodos en nuestras clases. Y gracias por habernos invitado. Gracias. 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 Gracias.